¿Qué onda champi? Soy Jorge Ice y bienvenidos a Pokémon Plata Dualog, claro que sí. Bueno, pues estamos aquí después del capítulo de ayer. Muy, 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 muy interesantísimo el capítulo de ayer, así que si no lo has visto, no puedes ver este video, así que regrésate al video anterior y velo, porque fue brutal. Y para los que sí vieron el capítulo anterior, pues aquí estamos. Bueno, resulta que murió nuestro queridísimo Bernal, y bueno, ya tenemos listo su reemplazo. Es este... Flaffy Cody. Vamos a ver sus estadísticas. 86 de punto de salud. Puntos de experiencia, bueno. Ahora, le faltan 285 puntos de experiencia para subir a nivel 30, que es su nivel de evolución. Por eso es que lo he dejado ya a tope para evolucionar. Solamente para luchar con uno o dos Pokés más y evolucionarlo a Ampharos. Y va a ser clave este Pokémon, ya que tiene muy buenas estadísticas, tanto físicas como especiales. Así que va a ser un gran Pokémon, y esperemos que dé buena batalla a lo largo de este bloque, ya que no le falta mucho, ya ganamos nuestra octava medalla y... Ya, 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 ya casi acaba esto, así que... A ver, tiene Impact Trueno, que por fin, un Pokémon eléctrico que sí tiene un ataque de tipo eléctrico. Bien. Y tiene placaje Onda Trueno y es por algodón que exactamente no sé lo que hace. Ah, no vimos las estadísticas. Eh... Ataque 40, defensa 43, ataque especial 57. Es muy, muy de ataque especial. Defensa especial 45 y velocidad 41. Es bastante lento. Eh... Pero bueno, lo compensa con buenas defensas. Y muy buen ataque especial. Así que... Gran Pokémon. Así que lo iremos leveleando... A lo largo de la serie, claro. Porque ahora mismo, pues... Está a nivel 30 y... Le va a costar un poquito de trabajo, así que... Así que, pues, eso. Vámonos para acá. Y ya podemos entrar a la cueva esta. Débora, la maestra de los dragones... Da su permiso. Eh... Así que puedes entrar. Ok. Sale. Ah, qué ruido tan agudo. Debo... Voy a bajarle... El sonido. Está muy, muy agudo. No me imaginé que fuera así la banda sonora de este lugar. Ah... Ahí está. Se le baja el 70%, así que a ver, a ver qué tal. O sea, en teoría aquí podemos capturar un nuevo Pokémon, así que vamos a ver qué nos sale. De preferencia, en el agua. Porque pueden salir Dratinis, así que... Muy interesante Dratini. O sea, para la liga Pokémon, un Dratini nos vería... Nos vendría súper, súper, súper bien. Un Dragonite sería... Bestial. A ver... ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Nada más y nada menos que un Magikarp. Ok. Magikarp no nos... No... No nos sirve. No... No cuenta porque... Ya tenemos capturado uno y recordamos que no podemos repetir especies. Así que... El siguiente, si es diferente especie... Sí, sí, vale. Primer Pokémon de ruta, Dratini. ¡Bien! Ahí está Dratini. Uf, a nivel 12... Lo voy a matar con el primer golpe que le haga. Mmm... Tal vez si le hago placaje, no. Es que no. Voy a ir con las Pokéballs... Directamente. Super Ball... Tengo seis Super Balls, así que... Tiene que capturarse, ver. ¡No! ¡No escapó! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No escapó! Cochino Dratini, escapó. ¡Qué asco! En fin. ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que entrar? ¿Por dónde hay que entrar? Santuario dragón Herídico en honor de los Pokémon Dragón de la guarida dragón Ok Pues entonces, ¿por dónde es? Ah, que Fluffy debe evolucionar, es verdad Me hacen un montón de Pokés y yo no los estoy tocando Y Fluffy ya hubiera evolucionado desde ya rato A ver, Impact Trueno Yo muy pocos, muy poca experiencia Un Dratini, que me salga un Dratini No, Magikarp Impact Trueno Voy a ocupar matar como 20 Magikarp Para que me evolucione mi Mi, 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 mi Kodi Vamos Kodi, evoluciona Premo Impact Trueno Este nivel 10 Peor Peor Aquí debe haber un objeto oculto porque sí No, nada ¿Nada? Nada Bueno Ok, otro Magikarp Impact Trueno No No Bien, ya está Otro Magikarp Este es nivel 15 Bien, este sí me va a dar buena experiencia Ah, ocupo Como 5 Magikarp No, como Yo creo 2 Magikarp más Y la hacemos, a ver Uno más Nivel 17 Nivel 17 Perfecto Este Magikarp es perfecto Bien, nivel 30 Y Fluffy Está Evolucionando Bien Evoluciona Kodi Enhorabuena Tu Kodi Evoluciona en ánfaros Va para la papa Bien Ya tenemos a nuestro Intenta aprender Puño trueno Wow Gran ataque Gran ataque Cody no es muy de físico Pero bueno Puño trueno Nos sirve bastante A ver Puño trueno Podemos quemárselo por Placaje Fíjate lo que te digo Placaje Y aprendió Puño trueno Bien Excelente Ya tenemos a nuestro Cody Y ahora si ya podemos entrar o no No Pues a En por donde se entra eh Por donde se entra Puño trueno ¿Cómo se entra aquí? ¿Alguien puede decírmelo? Colmillo dragón Ah Ya no había que entrar Solo había que agarrar el colmillo dragón Oh mira aquí está Débora Muy bien Reconozco tu Verdadero poder Toma esta medalla Jor recibió la medalla dragón Excelente La medalla dragón La medalla dragón Permitirá que tus Pokémon Usen el movimiento Para subir cascadas Y los Pokémon Te obedecerán Como entrenador Y obedecerán Todas tus órdenes Sin Rechistar Además Te voy a dar esta MT Que con Jorge Jorge Recibió la MT 24 Este MT Contiene Drago Aliento Muy buen ataque No No tiene nada que ver Con Mi aliento Muy chiste Muy chistosa Muy chistosa Si no Si Si no la quieres No es necesario Que la aceptes Así que Has conseguido Todas las medallas Ahora Puedes Dirigirte A la Liga Pokémon De Meseta Añil ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Desde aquí Ve a Pueblo Primavera Luego A surf Hacia el Este No será fácil Ni se te Ocurra Perder en la Liga Pokémon Si pierdes Me sentiré Aún peor Pero haber perdido Por haber perdido Contra ti Uff Y se me traba Destrábate Todo el chance Todo el chance Destrábate 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 ¿Ya? Oh genial Gracias Mira tú Que no había que entrar Solamente estaba esa De caché ahí Para que no se fuera Tan vacío el lugar Mira yo he vuelto loco Buscando entrar Y no había que entrar Ja ja Mi ánfaros Es que es brutal Mi ánfaros Eh Profesor M Hola Jorge Tengo algo para ti Puedes venir Al laboratorio Hasta luego Click Ok Ok pues Ya está Usamos Vuelo con nuestro Blacksy Y vamos a Pueblo Primavera O Villarraíz O como le quieran llamar Ni siquiera me acuerdo El nombre de esta ciudad No sé por qué salí Na 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 Jorge Gracias a ti Mis estudios Van fenomenal Toma esto Como prueba De mi Estima Jorge Ha sido una Master Ball ¿De verdad? La Master Ball Ya Que matamos Al pobre Deluye El legendario O sea Pues este Me la ha dado Antes ¿No? Y así No teníamos que luchar Contra él Solamente Pum La Master Ball Y ya está ¿De verdad? La Master Ball Es la mejor Es la Ball Definitiva Atrapa cualquier Tipo de Pokémon Solo la tienen Los Auténticos Investigadores De Pokémon Toma Jorge Creo que a ti Te ayudará Más que a mí Muchos 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 Thank yous Mira aquí se quedó El pobre Chico Ahorita Ah no mentira El pobre Sindacuil Ahí se quedó Todo abandonado De verdad Se vuelve a trabar Que asco Ya regreso Sale Ya estoy de regreso Se ha tardado Casi un minuto Casi un minuto Trabado En fin Ya tenemos la Master Ball Venlo como quiera Bueno Bueno Es lo que hay Es lo que hay Sale Tenemos 12 minutos Vamos a ir avanzando Por aquí Y a ver Primer Pokémon De ruta Primer Pokémon De ruta Un Tentacool Que no nos cuenta Premo Así que Podemos hacerle Infactrueno Y no pasa nada Porque el siguiente Pokémon Que nos salga Ese si que va a valer A ver Otro Tentacool Bueno Parece que iban a salir Puros Tentacool Otra vez en tierra Hay a pastito O algo No Ah mira Oh Un gordito Eh ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de entrar en Canto Eh Consulta el mapa Del Pokégear Oh Oh Es verdad Estamos en canto Premo Cataratas Yoto Estamos ahora mismo En la ruta 27 Aquí Podemos capturar Un Pokémon Premo Pero No hay pasto En donde Así que De momento Cascarata Cataratas Yoto Aquí también Podemos atrapar Un Pokémon Así que Vamos viendo A ver Que nos sale ¿No? Mira que hay una Piedra lunar ¡Piedra lunar! ¡No! Más o Hay que agarrar Esta piedra lunar Porque sí Porque hoy Evoluciona Nuestro Blake Sí porque sí O sea ¡Bien! Bien Por fin Nuestro Blake Va a evolucionar No me lo esperaba No me lo esperaba O sea Este Pokémon Se tiene que llamar La piedra lunar Porque sí O sea Es el logro De la serie Tenemos Aproximadamente Diré Cinco capítulos Tratando de que Nuestro Blake Evolucione Y por fin Bueno Yo creo que son más Yo creo que son Más de cinco capítulos Así que A ver ¿Qué podemos hacer Para que nuestro Blake A ver Vaya menta Anti quemar No Cura total Anti hielo Max poción Revivir Cuerda huida Mira este acuerdo Vida Se le vamos a dar A alguien A Cody Mismamente Ahora Cody Ahí se traba De verdad Un momento Tan épico Y se traba O sea A ver A Cody Bien Ahora tenemos espacio Encuentro una piedra lunar Y vamos A evolucionar A nuestro Blake Al cien por cien Premo A ver Piedra lunar Usar En Blake Vamos allá Blake está Evolucionando Bien Blake Por fin En ese momento Quiero llorar Premo Quiero llorar Tanto rato Esperando este momento Bien Nuestro pequeño Pequeña Blake Porque sembrada Pequeña Blake Ya evolucionó Anido Queen Bien Que bonita Bien Así que Ya tenemos A nuestro Blake Evolucionado Premo Claro que si Pokémon Vamos a ver Las estadísticas Y sirve que Vemos la de Cody También Así que A ver Blake A cambiar Por Alexis Y a ver Vamos a ver Las de Cody Que tampoco Las vimos Ya en su momento De evolucionar 101 puntos De salud Esto ya lo sabemos Ataque especial 80 O sea De estar Antes de evolucionar De estar En 43 Me parece 47 Por ahí Pum Se dispara A 80 Que me estás contando El ataque También De estar A 43 Creo que Se está A 43 Se disparó A 54 Lo cual Es muy bueno La defensa Física 56 Defensa Especial 55 Y velocidad 49 Bueno Sigue siendo Sigue siendo Bastante Bastante Lento O sea Lo compensa Con el superataque Especial Que tiene Y las buenas Defensas O sea Este Amparos Es brutal Y tenemos Este Blake Nuestro Nedo Queen Soñado De la vida Que tenemos Más de 6 Capítulos Esperando Que evolucione Claro Que si Se me Traba Esta porquería Destrabate Mugre Te odio Destrabate Tonto Emulador No sirves Destrabate Destrabate Bien Gracias Ataque 80 Defensa 87 Ataque Especial 86 Defensa Especial 94 Muy defensivo En ambos Ámbitos Y También Bastante Lento Con 75 Puntos Hay que decir Que este ataque Especial Es mayor Que el ataque Físico Pero también Es bastante Físico Claro que si Así que Está muy Muy nivelado Y me gusta Me gusta Me gusta Así que Gran es Pokémon Este se está Formando en un Gran equipo O sea Croqui Blacks Cody Y Blake Son Pokémon Que se quedan Al 100% En el equipo Al final No sé Si Alexis Y Potence Se queden Al 100% Para la liga Pokémon Lo más seguro Es que los cambie Porque O sea Potence Ya tenemos Pokémon de tipo Agua En el equipo Que es Croqui Y Alexis Ya tenemos Un Pokémon De tipo Tierra En el equipo Que es Blake Así que Me sale mal Pero si Al final Tenemos que cambiar A estos Pokémon Lo voy a hacer Así que Por favor Para que los Suscriptores Que poseen Estos nombres No se vayan A enfadar Conmigo Yo no Tengo nada Personal con ustedes Solamente Esa estrategia Para que Esta Esta serie No se nos vaya Por el excusado Porque quiero ganar A esta serie Por favor ¿Qué está pasando ahora? Se me volvió a trabar Es que Qué asco O sea Cada 5 segundos Se me traba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mugre asco Destrávate Que te destrabes 1 Espera esto 2 3 Ahí está Primer Pokémon De ruta Es Un Goldeen Que no nos vale Porque ya tenemos uno Así que Impact No podemos matarlo Y nos da igual No pasa nada Porque es un Pokémon Que ya tenemos Así que En cuanto nos salga Un Pokémon Que no tenemos Lo podemos capturar A ver Potens Aprovechando que Potens Lo más probable Es que se salga del equipo No nos va a importar mucho Y vamos a enseñarle Cascada Cascada A mi orejita No sé Qué siente A la oreja Sentir raro Creo que es mi pelo Que ya lo tengo Súper larguísimo Sale cascada Usar Sí Y A ver Potens Puede Todos mis Pokémon Pueden Croquis Ah no No puede No Nadie puede De verdad Ok Vamos A dejarlo por aquí Mañana continuamos Gran capítulo Tuvo sus pros Y tuvo sus Sus desventajas Ok Desventaja No podemos Salir de aquí Porque no tenemos La cochina La La Un Pokémon Que pueda aprender Cascada Qué es esto Y bueno Pero es que Tenemos a Cody Un gran Pokémon Y a Plague Otro gran Pokémon Y así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Me encantaría Que dejaras un like Suscribirte Si no lo estás Y convertirte en un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y Adiós